Bueno, y aunque los índices de letalidad de este brote en el mundo no son altos con respecto al exagerado número de contagios, el tema es serio. En poblaciones como adultos mayores o personas con defensas bajas, pueden agravarse los síntomas y llevar a tener graves estadios de salud e incluso causar la muerte. Las medidas de prevención buscan detener su rápida propagación. El COVID-19 es una infección producida por un virus similar al de la gripa que puede agravarse si se presenta dificultad respiratoria. Los virus generalmente mutan, así que es posible muchas de las teorías, es que este es un virus que ya hemos tenido en el mundo, como el H1N1, como el SARS, pero que en este momento por asuntos de globalidad obviamente viajan mucho más rápido. Su propagación puede ser muy rápida, pero ¿qué tan letal puede ser? No es que tenga una tasa de infección altísima y una tasa de letalidad tampoco, pero es un asunto de cuidarnos. Así están las cifras en el mundo. En China la letalidad, es decir, por cada 100 personas infectadas se mueren casi 4 personas. En Italia, por cada 100 personas infectadas se mueren 6.6 personas. En Estados Unidos, por cada 100 personas que se han infectado, 2, 2.5 han muerto. En América Latina aún no se tienen reportes. Las alarmas están encendidas y las campañas de prevención para detener el virus están activas, con miras a combatir el COVID-19.